Buenos días mis chicas y chicos, bendecido día para todos, que la gracia y la misericordia del señor sean con cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy muy bien. Hoy es martes, martes 23, martes 23. ¿Qué fue papi? Ven. Miren, él levanta la patica y me da así para que yo le abra la puerta. Ya son las 10 de la mañana chicas. Ven, sal. Ya. Miren, eso es el hombre de mami, miren. Él ya sabe, él ya sabe. ¿Qué fue eso? Para que él salga. Miren, chicas. Kino no está aquí. Está trabajando. Ven, me arreglaré mis cojecitos. Kino está trabajando. Yo me levanté ahora, voy a colar un café y a preparar, a comerme un jamoncito o algo para desayunar. Miren. Miren qué linda van mis matas. Miren. Déjenme mostrarles. Miren qué bonita están. Y miren esa. Esa es la que detiene a mí orgullosa, orgullosa. Miren. Y echándome más hijito. Y esta. Cuando yo decoré esto aquí, yo no puse... Mira, eso era que ayer o estaba sentado Kino o una de las muchachas. Miren. Cuando yo decoré esto aquí, yo no puse esa mata ahí porque a mí se me olvidó. Ella estaba allá afuera, que le habíamos echado agua. Y se me olvidó. Y en la decoración no salió, pero yo en sí la iba a poner ahí desde un principio. Porque como era verano, yo quería que se vieran plantas. Pero están bien bonitas, mis matas. Miren, chicas, déjenme decirles. Voy a colar un café porque yo... ¿Qué, mami? Que lo pongas tú, ¿eh? A mí siempre me queda agua. Qué buenos días, chicas. Buenos días. Estoy a la hora de irme para mi casa. Hoy vamos a hacer un video en vivo, en la noche. Porque, miren, anoche yo estuve decorando mi cocina. Vamos a hacer un video en vivo porque mami quiere hablar con ustedes. Espérense ahí, amores, porque... Déjenme buscar la greca. Tú no lo agarras ahí, Camila. Sí, lo que pasa es que tengo que poner la cosita. Me falta firme esa parte del video. Donde la pongo ahí. Mami, no me dijera, por favor, ¿dónde me ha puesto la greca? No, no, aquí, mira, de que yo la voy a ponerla suce. Ah, dice Kiko, ¿qué es? ¿Cómo? Dice Kiko, la muchacha usó. Ah, mira, no. ¿Tiene que la armar? No. Yo la he brillado, dice Kiko. Yo tengo que pasar el brito cada vez que... Que yo pierdo la cosa. Yo no brito. Kiko, tú no me enseñaste cómo te quedó este. ¿Cuál? Este. Lo modelaste este. Déjame ver cuál, mami. No, porque que ese otro video. Chicas, déjenme seguirles contando. Miren, hoy vamos a hacer un video en vivo porque mami y Kiko quieren hablarles a ustedes del campo. Karin, disculpen que la tengo ahí bajita, pero es que el trípode está allá en el cuarto, todo y todos los trípodes. ¿O ahí hay uno, mami? No, no hay, no hay. Miren qué bonito. No hay fósforo. No hay fósforo más. Quita ese de ahí. Sí, yo no. Ahí no. Miren, a mí no me gusta ser piloto para prender. Ahora sí, déjenme cogerla. Pues sí, ay, miren, miren la mesa, pero yo esta parte no la he grabado. Yo no puedo poner eso así porque es que esa silla no se usa. Ay, yo espero en el señor cuando yo me mudé de esta casa. Encontré una casa con el comedor amplio que yo pueda poner mis cuatro sillas como van. Me duele. Me duele el estómago. ¿Eso vino, qué es eso? Eso es el extractor de jugo de vegetales. Pues sí, chicas. Miren, yo me he desviado tanto desde ahorita de contarles que mami y Kino van a hacer un video en vivo hoy porque mami ya se va y ella quiere que ustedes hablar un poquito del viaje al campo y todo eso. Cuando ustedes vean este video, pues ya ustedes habrán visto eso, ya habrán hablado. Entonces hoy lo vamos a hacer. Sí, todo eso que ustedes ven ahí son cosas de Chen que la detapamos y la estuvimos dividiendo anoche porque yo la divido por videos. Todo eso no es para mostrarlo. Yo le voy a estar aquí, que es fabulosa con un vestido que me llegó de Chen. No, el vestido que te llegó no fue de Chen, mami. Ah, porque no como el azul, ese vestido no me gustó ni mucho. Ahí se lo dejé a Mika porque yo si no me siento cómoda con un vestido. El vestido de Gala, a ella no le gustó. Para mí tiene que ser que se me defina la curva porque yo tengo curva. Sí, porque mami ese vestido no te hace ver curvosa, te ve cuadrada. No, 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 chapegato. Sí, el vestido azul de Gala, ella, ahí lo tengo para venderlo, lo voy a llevar a un sitio aquí que aquí la vestida y lo voy a vender. Cuando yo me lo vi, yo lo modelé. Y el rojo también lo voy a vender, esos dos vestidos. Y mire ese rojo, te queda bonito. Sí, pero yo lo voy a pedir después, si ellos me dicen que colaboremos, lo piden un site más grande. Pero, espérense, miren a quiénes hay un trípode. Yo estoy colando un café para irme, que voy para donde Irlanda porque me quiero arreglar el pelo antes de irme. Yo nada más ropa es la que yo, sin embargo, ese vestido. El vestido que tú te me diste anoche. No, y esa blusa. Ay, esa, esa de todas las ropas que a mí me han llegado, y esto lo digo honestamente, esa ropa de rotita ha sido la mejor. Oye, Kale. Todos los vestidos me quedaron. Estas pastillas. Voy a preparar un café. Yo, el café, chicas, ustedes ven esto oscuro, pero es que tengo todas las persianas cerradas y eso, y no tengo lo prendida. El café, no lo he dejado definitivamente. Porque no quiero que me ataque como ansiedad, ustedes saben. Pero no me lo estoy tomando con crema, me lo estoy tomando con menos azúcar. Y miren que linda, a mí me encanta ese brillo. El que me llegó, ustedes lo van a ver en un video. Me lo estoy tomando, muchachas, con un poquito de leche de almendra. Así me estoy tomando el café. Voy a prepararlo ahora. Déjame coger esto para agarrarme estos cabellos, porque yo no me voy a peinar. Porque yo voy para donde Irlanda. Chicas, ya me desayuné. Me voy para donde Irlanda. Mami quería decirle algo. Adiós. Decide que me voy mañana. Y que hubo una que te dejó un comentario, pero ahí tú no me defendiste. No lo he visto. Adiós, la que me dijo que yo era como los presidentes. Ah, sí, es cierto. Ya tenés razón. Y entonces, no, pero tú tenías que defender a tu madre. No, 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 no. Óyeme, tú sabes bien el accidente que me pasó. A ella le ha dolido esto. El accidente que me pasó. Tú sabes que tú me mandaste a arreglar y me... ¿Es el que te pasó? Oh, Karen, no te recuerdas que me hicieron el removible y me da alergia que no lo ha podido. Ah, sí, sí. O sea, entonces yo no me gusta que me ven así. Yo es porque... Entonces, ese es uno de los motivos que yo me quiero ir. Porque es que yo no estoy conmigo bien. Ah, sí. Entonces, ya la bendita sabe que ella tiene que volvérmelo a hacer. Entonces, y por eso es que yo no he salido mucho en cosas. Porque yo de noche, todos los gatos son prietos. ¿Te veo bien? Pero... Ven noche, tú te lo quitas. No, porque yo no me lo puedo poner tarde. Espero que ya no se da... Ellos serían, ellos no se han dado cuenta. Pero ustedes saben que el glamour no se puede perder. Aunque uno esté viejo. Yo voy con todos los hielos a que me resuevan eso. Porque ya eso está pago. Sí. Ya ustedes saben. Miren, eso fue cuando mami se fue a vivir para allá. Bueno, yo creo que ustedes se acuerdan. Ay. Las que me siguen del barrio, que eso empezó aquí. Mami todavía vivía aquí cuando yo vivía en el barrio. Y mami ha pasado con eso porque le hicieron el trabajo mal hecho. Ya dos veces me lo han hecho. Chicas, miren, yo me voy. Me llevo... Este es el vaso de quinoa porque el mío lo dejé con un poco de café. Y me llevo este... Para donde quiera ya yo ando con estos vasos. Porque así yo no tengo que poner nada en mi boca que haya pasado por mano de otro. Entonces no tengo que... ¿Cómo es que se dice? Beber agua si me da sed o algo. No, no. Yo me la bebo de aquí. ¿Qué pasa con usted? No, mami, que me gusta ceci. Hasta la carne se teme por atrás. No, yo me lo voy a arreglar. Chicas, me voy. Porque Irlanda me dijo que fuera hace rato y ya va como una hora. Ya ustedes saben. Hoy yo salgo de allá, pero no quiero ir así para la capital con todas estas canas. Y tengo que ir hoy, hoy. Yo también voy. Mami va más tarde. Mami se va a quedar cocinando. Ya Irlanda me puso mi tinte. Tengo los lentes puestos, pero le puse aceite aquí para que no se le pegue el tinte. Me estaba quedando dormida yo mientras Irlanda me ponía el tinte. Tengo un sueño, muchachas. Mira, se salió la manguera Irlanda. Hay agua. Bueno, ya como les dije, tengo el tinte puesto. Hay que esperar ahora 25 minutos a que el tinte como que agarre. Miren, chicas, estaba leyendo. Ay, está muy cerca. Estaba leyendo los comentarios de los dos videos de Kino. También del video de la ropa. Guau, gracias, chicas, por el apoyo en esos videos. A ustedes les encanta que mami salga ahí modelando en todo eso. Gracias. Y en los videos de Kino, guau, cuántas preguntas. Ay, me pegué. Cuántos comentarios. Muchas personas me han hablado en privado contándome que eso le trajo recuerdos, que le da nostalgia. Algunas lloraron. Ahí están llamando Irlanda. Irlanda, te llaman. Amén, amén. En el primer video, chicas, yo lloré. Lloré cuando Kino me dijo. Espérense, que después se me queda la gomita y la mariposa que traje. Lloré cuando Kino llegó y vio la casa. Hasta que él dijo de su mamá que su mamá tenía eso bonito, que esas eran las flores que sembraba su mamá. A mí me dio mucha nostalgia. Porque yo sé quién es Kino. Sé el amor tan grande que él sentía por su mamá. Kino siempre ha querido mucho a sus padres. Él ama a ese viejo. Yo le digo así el viejo, pero él ama a don Pacual. Para él sus papás siempre han sido todo y el mayor respeto para ellos. Yo estuve aconsejándolo. Bueno, eso ustedes lo van a ver en el video en vivo, pero quiero decirle mi parte. Porque quizá en el video en vivo se vayan y preguntan con Kino y con mami y no sepan. Yo le aconsejé a él de que no le arreglaran la casita al viejo porque yo tengo miedo de que el viejo ponga para allá solo. Pero ellos sí la van a arreglar. Lo que van a hacer es como controlar un poquito más el don para que el don no esté cogiendo para allá. Solito, porque eso está solito. Ahí no hay nadie. La persona más cerca queda a más de 40 minutos caminando. Él me dijo que ellos se la van a arreglar porque a él lo único que le importa es que su viejo esté contento, esté feliz. Y la felicidad de ese viejo es ver eso como era antes, esa cocinita, todo eso. A mí me dio mucha pena, muchacha. Los recuerdos que eso trajo a Kino. Después me contó muchas cosas, me dijo cosas. Según él estuvo ahí, como que recordó vivencias ahí. Y fue un poco difícil. Él tenía mucho que no iba, años. Más de tres o cuatro años que él no iba. Y cuando él fue, no estaba así tan deteriorado. A él ver ya todo como estaba así tan deteriorado. Eso lo, lo, ustedes saben, lo impactó un poco. Pero yo me alegro que le haya gustado. Ellos van para allá y le van a estar grabando. Va, creo que va otro hermano de él o dos hermanos. Van a ir para allá a arreglarlo, todo eso. Y ellos van a estar grabando para ustedes. Déjame ver los mangos. ¡Ay, no! Chica, ya Irlanda me terminó de arreglar el pelo, pero no me he ido porque son como las dos y algo. Tengo aquí abajo el celular cargando porque estaba ahí contestando comentarios en Instagram y eso. No me he ido porque aquí no me llamó. Me dijo que había llegado a la casa. Que él, él estaba trabajando, muchachas. Entonces, él estaba haciendo un trabajo. Miren, él estaba cercando un solar con alambre de púa. En pleno sol y me dijo, como a las 12, me dijo, ma, me siento hasta sofocado del calor tan grande. Y el polvo que hay aquí en la ciudad. Estaban diciendo en las noticias que no salgan sin que cubrirse las bocas. No solo por el virus, sino por el polvo. Que va a hacer mucho daño este polvo. Cuando él me llamó, me dijo así. Yo le dije, no, pues vete para la casa, pa, bañate, refrescate, come. Cuando él estaba comiendo, me llama, me dice, ma, tú talita, pa, yo deja la comida. Yo le dije, no, 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 no. Come, refrescate. Y yo me quedo aquí tranquila esperándote. Entonces, él va a venir con mami para que mami se quede. Mami estaba cocinando. Ella estaba loca, fuera de hacerle un montón, Guaquino. Y me imagino que hoy va él a comer mejor que todo, el mejor mondongo que ha comido en su vida. A mí no se me ha olvidado esa, no, mi amor. Yo esa no la voy a dejar pasar. Entonces, mami hoy le estaba haciendo un mondongo con frito, ensalada. Él estaba loco por ese mondongo. Yo le dije, come tranquilo, que yo te voy a esperar aquí. Por eso yo tengo rato ya que terminé. Mami, como estoy botezando, muchacha, porque tengo un sueño. Lo único que he hecho es tomar agua. O sea, mire, todavía está mi agua, está fría, todavía. Todavía está fría. Tenía un chis de hielo, sí, cuando yo la traje. Y nada, estoy esperando a Quino. Cuando Quino llegue, Mami se va a quedar aquí. Entra ya Mami. Y Quino y yo, yo no voy a ir para casa. Yo voy a ir a Caribertur. Que yo le compré una chaqueta a la chica de Say Extremo. ¿No ustedes se acuerdan que yo le compraba ropa a ella? Yo vi una chaqueta que ella publicó y me encantó tanto. Ustedes saben que son ropa de medio uso. Y se veían nuevecita y estaba muy impresa. Y yo hace mucho que quiero una chaqueta. Y yo no la he pedido en las páginas porque he tenido miedo. Porque yo tengo un problema, muchacha, con las chaquetas. Y es que yo tengo los brazos muy gordos. Y a veces si me sirven, me pueden servir de espalda o a veces me sirven de brazos pero me quedan largos. Yo no sé cómo me va a quedar esta de ella. Pero como estaba económica, yo la compré. ¿En dónde? Ay, no, yo no sabía. Chicas, ay, ¿cómo va a ser, papi? Lo dije la de la sentida noche. Sí, mami me dijo que la tierra tembló, papi. El sonido, por favor. Chicas, Jackie nos fue y me buscó. Me olvidó grabarle ahí. Ustedes me oyen un poco desanimada, chicas, pero yo después les voy a contar. Pero hay algo que a mí me está mortificando mucho. Yo no le puedo contar ahora, pero sí le voy a decir que es una situación con la casa y la dueña de la casa. Entonces, por eso ustedes me oyen así desanimada. Miren, prendí la cámara para que ustedes vean cómo está la loma Isabel de Torre, que no se ve. No es que esté nublado, pero todo el cielo está así por el polvo del Sahara, como dicen. Miren cómo está la loma. Todo se ve así como cenizo para donde quiera. Y ya ustedes saben. Estaban diciendo en las noticias que no salgan sin cubrirse bien, porque eso puede hacer mucho daño sobre todo a las personas que son asmáticas. Allá arriba de la loma ese está que ni se mira, papi. No se ve así. En Puerto Rico. Estaba viendo la noticia en Puerto Rico hay muchos. Muchos también. Nosotros vamos ahora, chicas, aquí a Caribertura a buscar lo que les dije. Y de ahí vamos a pasar por ver, me cargo, porque me llegó la notificación de tres paquetes. Entonces, lo voy a pasar a buscar. Voy con mucha, mucha hambre. Aquí no, no, aquí no comió. Mira, pero dile a las muchachas cómo estuvo la comida que te hizo tu suegra. Estaba bien. Sí, estaba bien. ¿Estaba buena? Sí, estaba buena. No como la tuya, pero estaba buena. ¿Te saliste debajo de un camión? No, tú sabes cómo. ¿Eh? Me voy a meter ahí medio. Ya estamos llegando a Caribertura. No, ahora que la suegra se va. ¿Eh? No, pero es que no te creas tú, que yo me he olvidado de lo que tú, de lo que tú y Carolina. Carolina no se ha callado más nunca, hablando que cada vez que mami le preparas algo, lo de mami es más bueno que lo mío. Miren, chicas, déjenme contarles. Ahí te van a decir mi cabrón, pero tú últimamente estás tan pendenciera, ¿no? Lo que pasa es que, muchachas, últimamente uno tiene que estar cuatro ojos con todo. Déjenme decirle, miren, yo me quedé con estas anchoas hechas porque estaba haciendo mucho calor donde Irlanda. Quino fue él a buscarme el paquete y me dijo que me quedara aquí porque yo le dije que yo me siento cansada y como desanimada, muchacha. era lo que le iba a decir. Déjenme mostrarles algo. Ustedes ven ese carrito? Ese. Ese fue el carrito que yo siempre quise comprar. Ese. A mí me encantan esos carritos. Y Quino, porque Quino le gusta esto grande, Quino me decía, ma, que ese no es carro para ti. Que tú necesitas un carro más grande. Nosotros necesitamos un carro más grande. Pero yo quería un carro así, de esos carros chiquitos. Como que se ven tan coquetos. Dios le dé vida, salud al dueño o la dueña para que lo disfrute. Creo que es una mujer porque es un azul turquesa y por el color que tiene, tiene que ser de una mujer. El carro. Porque solo las mujeres compramos carros con esos colores. Parece que no hay mucha gente porque yo le dije a Quino, amor, si hay mucha gente porque las veces que hemos venido hay que hacer unas filas. Yo le dije, amor, si hay mucha gente, déjalo, que cuando vengamos de Santo Domingo yo lo vengo a buscar y deja eso y vámonos para la casa. ¿Cómo fue, ma? ¿Caro? ¿Dónde se la pongo? Ahí en la alfombrita, mami. Ahí. Ahí mismo. Chica, ya yo llegué, comí. Stacy me guardó. A mí se me olvidó. 100, chica. Espérate. Ahí. 100, chicas. Stacy es la que nunca viene a saludar la muchacha. a usted. ¿Ustedes ven? Stacy no la saluda. Mala, es mala. Miren, chicas, yo llegué. No. Es Stacy. No diga esto que yo sí la saludo. Hola, chicas, con seis años pero se cuentan bien. Mira, porque tú no has grabado un video. Ella va a grabar. Ella va a grabar. Miren, pero no, yo creo que no lo vamos a subir la semana porque yo no sé todavía. miren, me cerran la puerta en la cara. No hay nadie aquí. Miren, ya ellas se cerraron, miren, porque están viendo una serie. Y yo ahora me voy a encerrar también. Prendí el aire, comí, voy a quitarme todo esto. Me voy a poner mi batica. Mira la que me la dejé. Me voy a poner esta batica que la amo. Yo la lavo y vuelvo y me la pongo y la lavo y me la pongo. Y tengo más, pero esta es la que me gusta porque, ay, es tan frequecita. Yo no me recuerdo cuál de mis suscriptoras fue que me mandó esto. Mami, gracias. Muchas gracias. Yo no me recuerdo el nombre, pero gracias. Donde tú estés, Dios te bendiga. me voy a poner esto, me voy a poner a editar comí súper rico. Este sí me guardé un platote de ensalada, me lo comí con queso y me bebí un vaso de jugo. Así que, miren, tengo mi, mi vida de estudio. Chicas, ya son las, les voy a decir, las 6.33. Yo estaba editando un video y se me cerró la computadora. Voy ahora a arreglar esto aquí. Esto es una ropa que me voy a llevar para Santo Domingo y, miren ese bolso, qué feo. Yo se lo voy a mostrar en un video. Miren, estaba editando para ponerme a, ay Dios, se desenfocó para ponerme a listarme. Aquí no se está bañando que llegó de la peluquería. Mami, grabé unas tomas con mami modelando unas ropas que le llegan y tengo que quedarme con esas tomas. Y ahora, estaba buscando aquí, déjenme ponerlas ahí, estaba buscando aquí la información de una suscriptora mía que, que me mandó un mensaje hace mucho, pero, ay Dios mío, muchacha, yo no me acuerdo quién fue ni por dónde fue que ella me lo mandó. Y eso me tiene a mí como un pesar porque yo le prometí que cuando yo fuera a Santo Domingo iba a ser por verme con ella, pero, no, no encuentro por dónde fue, pero encontré, muchachas, este dibujo, se los voy a dejar por aquí. Eso hace tiempo, chicas, que me lo mandaron. Perdóname, Rosa Amelia, perdóname, mi amor. Eso fue la hija de una suscriptora mía que hizo ese dibujo para mí. Pero miren, ella sabe tanto que ella hizo hasta la cadena con el nombre mío. Me dio una risa y yo dije, pero y esta ceja y me hizo con el moño que a ustedes le encanta verme con el moño y la ceja que ella me hizo. Yo dije, ay, hola, yo tener así, yo no tengo esa, yo tengo tres pelos. Ella se llama Rosa Amelia, dice, mándame saludos en el próximo video para mi tía Mika. Muchas gracias, mi amor, tan bello tu dibujo. Me encantó que ella hizo, miren, miren esa niña, Dios mío, ella hizo una blusa con los hombros afuera, ella sabe que a mí me gustan así, con flores, porque a mí me gustan las cosas floreadas, mis lentes y todo eso. Lo único, lo único que yo le vi que le faltó a la foto fue el lunarcito mío, fue lo único, yo no sé si es que no se vea ahí, pero está preciosa, muchas gracias, Rosa Amelia, te mando un beso grande, gracias por esa foto, Dios te bendiga, mi niña, dibujas hermoso, dibujas muy, muy lindo. Chicas, ya acabamos el video en vivo, miren, como nosotros no hayamos reído aquí, resulta que Kino trajo cacao y está Karo comiéndose la semilla del cacao y le dice Kino, ¿cómo fue lo que tú dijiste Kino? Yo la voy a ir limpiando ese, y yo todo eso se come, yo pensé que ella estaba como botando. Y ella empezó a comerse la caca, carajo, pero peor eres tú, Carolina. ¿Cómo fue que tú le trates, Karo? ¿Cómo fue? Miren chicas, esta es mi cena, con un, miren, hay que botar esas basuras, muchachas. Esto no lo terminé, de este video, pero, entonces, aquí tengo un pescadito, esto, ya, tira, eh, bueno, mira, no es con nada, no, no es frito, yo lo puse a hervir y luego lo dejé que se secara. Ok, ok, chicas, aquí les va un video como, ¿tú no entiendes? ¿cómo? ¿cómo bailar TikTok? ¿tú no entiendes? ¿tú no entiendes? Classy, jubi, sexy, 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 ¡AYO! another ¿Qué te gusta? Me gusta la cara, eh. Vamos a hacer esto. Gracias. ¡Gracias!